La guitarra Me habla a todos Vamos a ver Dentro de noche 良 barrero en mi cama La consistencia como tan ¿Qué esregistro!? ¿Cuánto darías por tener tu boca cerca de la mía? ¿Por tocar tu cielo de noche y de día y brillar tu voz? ¿Cuánto darías? ¿Cuánto darías por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo? ¿Por ser la dueña de tu pensamiento, tu vida y tu tiempo? ¿Cuánto darías? ¿Cuánto darías por tener tu voz? ¿Cuánto darías por tener tu boca cerca de la mía? ¿Por tocar tu cielo de noche y de día y brillar tu voz? ¿Cuánto darías? ¿Cuánto darías por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo? ¿Cuánto darías por tener tu pensamiento, tu vida y tu tiempo? ¿Cuánto darías? ¿Cuánto darías? ¿Cuánto darías por tener tu voz? Venga que se nota la gente de ruta, que se nota el buen Cuánto daría, por tener tu boca cerca de la mía Por tocar tu cielo de noche y de día, de cruzar tu voz Cuánto daría, cuánto daría Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la buena recompensa Cuánto daría, por tener tu boca cerca de la mía Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Cuánto daría, cuánto daría Por sentir tu cuerpo dentro de mi cuerpo Por ser la buena recompensa Cuánto daría, cuánto daría Viva Rota Muchas gracias